¿Cuántos lesionados hay? ¿Cuántas personas se encuentran atendiendo en estos momentos? Lo que sí es evidente y lo podemos observar en las imágenes es que siguen sacando a personas lesionadas del interior de esta parte que se encontraba donde se realizaba este evento de cierre de campaña. Podemos observar que aquí a esta ambulancia están llevando a una mujer también en una silla improvisada que cargaron algunos elementos de protección civil también de la Policía Municipal de San Pedro. Vemos a la izquierda también como algunos familiares también acompañan a personas que también traen algunas lesiones. Mujeres, niños, escuchábamos ahorita, pues algunos todavía con crisis nerviosa. Aquí, pues las imágenes, Carla, son impresionantes la gente.